Pero obviamente que para el bar el de San Lorenzo no la toca, por eso da penal, ¿no? Pero la falta, como tal existió, Vareiro que se para recto a la pelota. San Lorenzo que quiere entonar fuerte el grito sagrado aquí en el nuevo gasómetro. Va Vareiro a tomar carrera, va Vareiro, toma carrera el paraguayo. Allí Vareiro para el ciclón, Vareiro, ¡goool! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! Gol de San Lorenzo, Vareiro. Con seguridad, cumple con el trámite, explota Boedo. Gana el ciclón a cero, el gol de Vareiro para que deline el nuevo gasómetro. Tiene clase Vareiro, buena técnica. La tranquilidad para decidir, miró el arquero fijo. Hizo un movimiento típico de él y después le coloca la pelota al otro palo. Se tira hacia su derecha el ruso Rodríguez. Abre el pie el paraguayo y es el gol de San Lorenzo. Polémico gol porque tuvimos que ver la imagen varias veces. Encontramos el penal pero la posición...